Queridos amigos del Grupo Loro Paca, especialmente de Loro Paca, porque en tiempos del coronavirus, un tiempo que nunca hemos vivido antes y que es excepcional, estamos cerrados aquí desde el 15 de marzo. En todas nuestras empresas no hemos tenido ni un visitante después de esta fecha. Yo quiero darles un mensaje del Loro Paca. Yo quiero contarlo un poco cómo estamos aquí y lo que hacemos. Todos los animales están bien. Todo nuestro personal está bien. Ningún caso de enfermedad por el coronavirus. Gracias a la previsión que hemos tenido, deben entender que vivimos en una isla. Dependemos del transporte marítimo, el del transporte aéreo. Tenemos aquí una reserva de comida para los mamíferos acuáticos o para los pájaros en general de al menos seis meses. Así cuando nos tocó el cierre de nuestro negocio, teníamos los almacenes llenos al tope de mercancía y tenemos al menos durante seis meses ningún problema. Hemos reducido el personal muy cuidadosamente. Es decir, en cuanto a los animales, estamos casi como estábamos siempre. Tenemos todavía 173 personas que trabajan con nosotros. En esto deben encontrar los tres veterinarios que tenemos fijo, las dos enfermeras, las tres personas que trabajan en el laboratorio. La baby station está completa. En los jardines tenemos un número reducido de jardineros, pero suficiente para garantizar el bienestar de nuestros jardines. Hacemos con los animales las presentaciones como lo hacemos siempre, tres veces al día, tres veces un show de orcas, tres veces un show de delfines o de loros, de tal manera que los animales no se apuran, que están felices y que están ocupados. Yo quería que ustedes supieran esto de nosotros. No escuchan a los activistas, a los gentes que son en contra de nuestros, de los zoológicos en general, específicamente, naturalmente, del loro parque, el número uno del mundo, que es más atractivo de atacar que el parque de esta categoría. Somos en el foco de ellos, pero nosotros somos los especialistas. Nosotros sabemos qué hacemos. Nuestros empleados son los que quieren a los animales, que entienden los animales, que conviven con ellos, que tienen las simpatías. Estamos todos aquí interesados en reabrir el parque, pero del otro lado también deben ustedes entender que no queremos abrir antes que la situación del coronavirus está bien controlada. Y nosotros estamos seguros que el visitante nuestro está seguro, especialmente los que somos aquí, tampoco estamos en peligro. El parque va a actuar, como lo ha hecho siempre, como embajada para los animales exóticos. Yo tengo que destacar que en el tiempo que yo estoy en esta tierra, y este año voy a cumplir 83 años, hemos aumentado de 2,2 mil millones de gentes a casi 7,8 mil millones que somos en estos días. Hemos reducido el espacio para vivir de los animales exóticos en un 50%. Estamos quemando nuestros bosques. Miren los fuegos de este año. Es impresionante lo que destruimos y los miles de millones de animales que se mueren y desaparecen de nuestro planeta. Nuestros mares son tan sucios y tan contaminados que ya cuando comemos un pez, comemos parte de plástico. Nuestro aire es ahora, en el tiempo del coronavirus, por primera vez desde muchísimos años limpiándose por sí mismo. Se dice que en Nueva Delhi se puede ver los edificios de nuevo que antes no se podrían ver gracias a la contaminación. Son lógicos, como el nuestro, que cuidan a sus animales, que dan todo para que estén bien. Son necesarios, son reservas, pero sobre todo son comunicadores, comunican entre los visitantes, los humanos y la especie. Y si hoy en día no comemos delfines, no comemos la carne de ellos, es porque tenemos la película flipa y los muchos shows de delfines que hay en el mundo. Muchas gracias por escucharme. Cuídense en el tiempo en el cual estamos. Pero una vez que está terminado este tiempo, vos esperamos con enormes ganas aquí en el Loro Paque. Gracias. 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 Gracias.